Ahí se sirve el molito amigos, molito dulce, aquí en Tejaltitlán, el arrocito, los frijoles, el pollito, ahí el mole, ahí están las cazuelas, cazuelas de barro, donde tradicionalmente se prepara toda esta comida, adelante, adelante, pásenle, pásenle, ¿dónde está el mole? Aquí está el mole, a ver, ahí está el molito, ¿cuántas cazuelas hicieron hoy? Cuatro, hijo de no, pura pasta, este rinde todavía como al doble, dice mucha gente, es que ahí en Oaxaca no saben hacer el mole, y no hombre, este es el mero, este es el mole bueno, ¿no? ¿Cuántos años más o menos lleva de traición? Más de cien, ¿verdad? Sí, más de cien, ¿verdad? Aquí hay como un hermanamiento entre las moleras, porque es casi la misma receta, ¿no? Entre aquí, Sanje, el Sabino, hasta, sí, ¿no? Sí, está doña, doña Laura, ¿verdad se llama? Está doña Laura, si la conocemos ya, más que no los quiero quemar aquí en el video, no, los invitan, lo que nos dicen que los invitan, ¿no? También va para el Sabino y así, está padre, ¿no? Ahí les encargo que se vayan para mi rancho, ya como que ya la receta ya se perdió, ya nada más, qué chulada de mole, señores, mole bueno, ¿por qué mole bueno? No sé, pero está bien bueno, eso, ¿cómo te llamas tú? Yo, Lourdes, ¿también eres molera ya? No, pero viene ayudada a llamar. Pero sabe ser mole, ahí estamos, ahí se conserva la receta, eso, ya nada más, esta es la receta, amigos, todo, todo lo que se, se comparte aquí unas cofradinas, a mixteca, estos pueblos que te digo, están como hermanados, que es, viene de Gozauzitlán, Tejaltitlán, San Jerónimo, el Sabino. Ese es blanquito, ese es inmolito. Sí, ahí están, aquí son de San Jerónimo, ya los conozco, son de San Jerónimo, aprovechando. Saludos a los paisanos, ahí está. Doña Laura, ya está muy vista, dice. Ay, es famosona, ella, ya. Es un mole, ya se conoce en muchos lados. Ya nada más, amigos, este es el mole, aquí en Tejaltitlán, señores. Ese lo llaman, San Jerónimo. Gracias. 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 Gracias.